Sobre todo del sector de la prensa también, bueno, en esta parte del otro lado del Chanco, no del océano, sino del río de la Plata, desde Uruguay, llega Violeta, una colega nuestra, ¿de qué medio? ¿Cómo estás, Violeta? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por recibirnos acá en esta bendición maravillosa que tienen. Yo soy uruguaya, trabajo para una radio, Radio Carve, que es una de las mayores radios del Uruguay, pues es una radio AM que tiene muy buena cobertura, y entonces, bueno, tuvieron la excelente idea de decirme a ver si me interesaba cubrir el evento, y bueno, y gracias al gobierno de Mendoza que me han apoyado muchísimo, las mujeres del vino también me han dado una mano brutal, bueno, Gabriela Testa, y bueno, todos ustedes también que me ayudan mucho en lo que es la cobertura de este evento realmente genial que tienen, estoy súper feliz de estar acompañándolos. ¿Es la primera vez, Violeta, que venís aquí a la fiesta de la Bendima, ¿cuándo llegaste a Mendoza? La fiesta de la Bendima no es la primera vez que vengo, por suerte, bueno, la fiesta de la Bendima sí, lo que no había venido antes es a prestar bodegas, es mi sexta vez en Mendoza, pero mi primera fiesta de la Bendima, así que la verdad que me tiene muy sorprendida, estuve en lo que fue la Vía Blanca y Carrusel, bueno, hasta vi la Bendima, bueno, gay, que estuvo súper genial. La verdad que mucha felicidad de estar acompañándonos por la calidad de los cervezos y sobre todo la calidad de la gente.